¿Qué es Big Data? Se refiere a la disponibilidad de grandes volúmenes de datos que han puesto en el contexto científico y tecnológico grandes retos para poder, por un lado, utilizarlos y analizarlos para, por ejemplo, realizar modelos predictivos o aplicaciones de diferente naturaleza. Como hoy en día, esto realmente incluso ha generado toda una corriente de nuevas aplicaciones. Vemos en el mercado, por ejemplo, hoy en día aplicaciones como las de Uber, como las de Waze, que son basadas en el fondo, digamos, en esta disponibilidad de grandes volúmenes de datos y que implican, digamos, el uso de herramientas de desarrollos relativamente recientes como la inteligencia artificial. En realidad, debo decir que el término Big Data, digamos, ya ha sido un poco reemplazado por términos como la analítica de datos o más recientemente la ciencia de datos. Muchos de los datos se generan simplemente por el acceso de los humanos a los sistemas informáticos que están disponibles a través de la web, como por ejemplo las redes sociales. Pero también, digamos, muchos de estos datos se recopilan a través del uso de dispositivos electrónicos especializados. Por ejemplo, uno de los grandes dispositivos que hoy en día se usa para recolectar este tipo de datos son los sistemas de posicionamiento global, conocidos como GPS, que nos permite, digamos, rastrear cualquier tipo de dispositivo, por ejemplo los dispositivos móviles o los automóviles, que nos generan datos que pueden ser de gran utilidad, por ejemplo, para el monitoreo de los sistemas de tráfico en las ciudades. Las redes sociales son una gran fuente de información de datos para diversas áreas, por ejemplo, el tema político, económico incluso, porque, digamos, a través de análisis, usando herramientas de Big Data, se puede establecer qué es lo que está pensando la gente, por ejemplo, en el caso de las elecciones, con respecto a algún candidato sobre sus preferencias o las opiniones a favor o en contra, digamos, sobre algunas de las posturas que tenga alguno de los candidatos políticos. Para ilustrar cómo se interpretan los datos, creo que conviene dar un ejemplo que puede ser muy cotidiano, que es el tema de los datos que son generados mediante procesos biomédicos, por ejemplo, tales como imágenes diagnósticas o procesos de secuenciación de información genética, y con base en esa información que nosotros llamamos datos en bruto, que son así tal cual como se recolectan desde un dispositivo bioquímico, bioeléctrico, bioelectrónico, hacemos un proceso de modelamiento, de análisis estadístico muchas veces y de algunos métodos modernos, basados en lo que se conoce como aprendizaje maquinal o aprendizaje automático, que nos permiten, por ejemplo, en este caso de las enfermedades, asociar, digamos, las características de los pacientes a un posible diagnóstico, tratar de determinar, digamos, los comportamientos de los consumidores de los supermercados, o por ejemplo, también para determinar fraudes, por ejemplo, en las transacciones de las tarjetas de crédito, entonces, como se tienen una gran cantidad de datos que representan los comportamientos habituales de los consumidores o de los clientes, entonces, con base en, gran parte de esto tiene un soporte estadístico, pero también otro tipo de herramientas computacionales y matemáticas, nos da, digamos, una gran confiabilidad en términos de las predicciones para la toma de decisiones con base en estos modelos. ¡Gracias!